¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. ¿Cómo los trata el calor? Aquí se ha estado, pero terrible, terrible. En algunos lugares hasta los 40 grados centígrados. ¡Wow! De veras, de veras, qué bueno. Qué bueno que hay ventiladores. Bueno, si a algunos les gusta el calor, pues excelente. Aquí estamos, en esta ocasión desde el Rancho La Esmeralda de Don Jovel. Para mostrarles este nuevo lote. Video nuevo, lo aclaro. Recientito, recientito. Nada de archivo, es lo nuevo que tiene Don Jovel. Son animales buenos, de pura calidad. Y para mencionar algo de lo que tiene, pues... Entre su lote, tiene novillas, hembras. Que son de transferencia de embrión. Esa es la técnica que se ocupó para poder desarrollar estas hembras. La transferencia de embrión. Se escogió la genética de Gengis Khan. Por lo tanto, algunas de este lote son hijas de Gengis Khan. De la raza Gir, por supuesto. También hay hembras que la técnica que se usó fue la inseminación artificial. Con esto también se escoge una genética. Y en este caso fue la de Fardofit de Mutum. Esas son las que se escogieron. Esa es la ventaja de estas técnicas, les quiero decir. Algunos dicen, es que es caro, es que no se sabe, que no sé qué. Bueno, el asunto es que ahí se puede escoger qué genética quiere uno tener. Y al final esa es la idea. Tener buena genética para mejorar el ato ganadero. En este caso, Gengis Khan, Fardofit de Mutum. Y por si quieren saber qué tan buenos son. Podría ser un video de eso, pero para quienes tienen la información a las ya. Pues ahí está, ¿verdad? Pueden poner en Google ahí Gengis Khan, Toro Gengis Khan o Fardofit de Mutum. Y ahí les va a dar todos los detalles y características de estos toros. Y hablando de toros, pues no solo tiene Don Jovel Novillas, también tiene toros. Por ejemplo, tiene toros hijos de Guro, en Vaca Maestro. Así es que son los detalles que estamos mencionando. Tiene también otros que son de Astrofit de Cabo Verde. Son otros de los que él tiene. Insisto, es una muy buena genética. Y para los que no quieren razas puras y no encastes, pues también tiene novillas encastadas lecheras. En este caso, las razas encastadas son Holstein con Cennepa. Esas son las razas que se han cruzado, se han encastado. Y nos dice Don Jovel que las que son encastadas son novillas que están posiblemente preñadas. Decimos posiblemente porque falta la confirmación, que las palpen. Pero eso es la idea, se van a mandar a llamar ahí al veterinario para que palpe y confirme si están preñadas. Pero hay una probabilidad. Si fuese que no están, pues lo que sí podemos garantizar es que están ya listas para preñarse. ¿Y cuál es la ventaja de estas razas? Ya hemos dicho que son resistentes al clima caliente como el que estamos viviendo ahorita y sobre todo en la zona oriental. Pero, 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 algunos me dicen a mí no me interesa tanto que sea resistente al clima porque no, no es eso lo que busco. Pero ¿a qué otras cosas son resistentes? Pues también a los parásitos, perdón. Esa es otra ventaja, es resistente al parásito, no es de las que le va a agarrar o se va a debilitar con el parásito. Y también puede que les interese saber que son resistentes a la garrapata. Y sobre la adaptabilidad, pues son ejemplares entre las novías y los toros que se adaptan a terrenos planos como los que vemos aquí. Y usted dice, pero yo lo voy a llevar a un cerro, un terreno quebrado, también se adaptan. Esa es otra ventaja, son novías y toros que se adaptan a terrenos planos. O quebrados, así es que creo que un buen valor es la resistencia, el buen desarrollo, la buena genética que hemos mencionado. Y por supuesto la mansedumbre de estos ejemplares, pues lo hacen algo muy ideal. Muchos de ustedes ya lo han adquirido y es así. Otros están pensando, pero yo quiero algo lechero, lechero, lechero y no todo el guir es lechero. Si trate de buscar siempre esa línea lechera, pero aún siendo así y algún ejemplar no le resulte tan lechero, recuerde que al tener la genética, siempre hay probabilidades de que las futuras generaciones, al tener ahí la genética, pues pueda tener el animal que usted anda buscando. Y si no, pues como se dice, no perdería, porque si la vende también, pues la genética se vende muy bien. Así es que este es el nuevo video que nos ha mandado Don Jovel. Como les decimos es nuevecito, nuevecito, esperando que lo disfruten. Ahí lo dejamos para que puedan ver el resto del video. Recuerden, pueden llamar a Don Jovel. Ustedes quieren saber de precios, pero no tengo el dato, pero algunos ya saben que los precios andan dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil. Algunos hasta siete mil y ahí a cada quien le parecerá si caro, si barato, si está bien, si no, pues ahí es el oferta y demanda. Muy bien, esperamos que disfruten el resto del video. Soy Ricardo Escobar, a nombre también de Cristian Quintanilla. Somos el canal El Salvador en el Campo, desde Rancho La Esmeralda, de Don Jovel. El Salvador en el Campo, desde Rancho La Esmeralda, de Don Jovel. El Salvador en el Campo, desde Rancho La Esmeralda, de Don Jovel. El Salvador en el Campo, desde Rancho La Esmeralda, de Don Jovel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!